¡Wow! ¡Brillita! ¡No desperdicien! ¡Te hacen querer a mi bajista! Y hoy vamos a conocer la personalidad de las Warbys Show ¡Mira, John Paul! ¡Llueve, Chela! ¡Maufe! ¡Dani, Supermoto! Las mujeres siempre tienen un secreto que condena Las mujeres siempre tienen un secreto que condena Ocultando su belleza y su futuro y la poder Ocultando su belleza y su futuro y la poder Las mujeres siempre tienen un secreto que condena 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 Si es religiosa viendo al cielo te dirán Dios mío, Dios mío, chao, todo esto es mío Si es viajera apurada te dirán Me voy, me voy, ya no aguanto, me voy Si es matemática ella te dirá Más, más, no te vayas, quiero más Pero si es asesina eso es lo que dirá Si lo sacas te mato, si lo sacas te mato, si lo sacas te mato Eso es lo que dirá Si lo sacas te mato, si lo sacas te mato Y así vamos conociendo su personalidad Y eso que no le he metido Jómele vos acá ¡Chino! ¡Ralito Flores Jr.! ¡Mira, veñaño! Y aparece San Juan Y aparece 28 de Julio Y aparece La Selva Y aparece el Pardo Y qué miler que no están tomando ¡Antonín! ¡Noviaño! Yo soy Rodríguez Te mireme, la soy ¡Viene así a mí! Nunca saben cómo son Eso es una verdad Nunca saben cómo son Eso es una verdad Pero cuando están atrapando En la cama te dirá Pero cuando están atrapando En la cama te dirá En la cama te dirá En la cama te dirá Susurran a sus ojitos Su personalidad, en la cama te dirá, en la cama te dirá Susurran a sus ojitos, su personalidad Y nos vamos, a Dr. Rico Allá nos vamos, gózalo Si es catadora, ella te dirá Qué rico, qué rico, esto está muy rico Si es policía, ella te dirá No rompas, no rompas, no rompas mi piso Si es engreída, ella te dirá Papi, papi, eres lo máximo, papi Pero si es asmática, solo escucharás Ay, 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 ya ¿Le creen? ¿Le creen? Yo tampoco le creo, ah Porque yo soy otro mentiroso Señor José Manuel No, di, no se puede ¿Quieren escuchar la asmática, mis bailarinas? Sí ¿Sí o no? Ya, a ver, una de cada grupo A ver, ¿a quién es coge Xiomi de acá? Rápido ¿Quién va? Sariné Sariné, Sariné Y acá yo voy a escoger a Nicole Viene, solamente dos Ya las demás vayan a tomar cerveza No me dejes mal Vayan a tomar Van a ver cómo hace la asmática Una de mis bailarinas en escenario Ella es Sariné Bardales Dale ritmo, señor José Manuel Se mueve ya Sí Directamente desde Brasil Cuadra 14 Ella es la brachica Desde Caballococha Vamos Sariné Yo soy Japán Ella es de la frontera De la frontera Santa Rosa Mueve Dale Ella llega gracias a Vaope.com Ya le vas a hacer derramar Ya, ella es Nicolama Muévate Nicol Eso Ra Vamos Nicol Muévete Dale Dale ¡Dale! Tú chas, Sandrito Pobre Marino ¿Quieres ver a las demás? Imagínense Si así han sido las dos Imagínense A ver, ven Tú estás queriendo venir hace rato ¿Por qué yo no dice? Les presento Ella es Springs Ahí está ¡Muévate! Ya pa' bueno ¡Vamos! ¡Muévate! 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 Hasta yo ya no sentiría con el alcohol A ver No me han convencido ninguna ¿Para qué? Les voy a presentar a la otra Sino En escenario Se viene ¡Milechi! ¡Señora y señores! ¡Milechi! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!